De otro lado, un juez envió a la cárcel al confeso asesino de la estudiante de 15 años, Nicole Valentina Rodríguez. Los familiares del señalado homicida entregaron pistas que sirvieron a la fiscalía para judicializarlo. Durante la audiencia judicial para enviar a la cárcel a Pedro José Trujillo, el hombre que aceptó haber asesinado al estudiante de la normal de Bucaramanga, Nicole Valentina Rodríguez, la fiscal del caso reveló la confesión del criminal. La tomó por el cuello inicialmente con sus manos, la niña se le alcanzó a zafar y él volvió y la abortó. También se expusieron siete testimonios de familiares del asesino y testigos que lo vincularon con el crimen. El de un sobrino suyo fue determinante. Su tío lo llamó pidiéndole prestado un bolso porque se iba de la casa, se le hizo extraño, lo vio asustado, afanado, angustiado y su tío le dijo, me tengo que ir porque están buscando mi cabeza, yo no lo quería hacer, la niña se murió. El crudo relato del crimen conmovió al juez que interrumpió por un momento la audiencia. Le ruego y me perdonen antes de ser preso en mi mano, porque ya que pierda la capacidad de conmoverme, se le presentó la renuncia. Discúltenme un minuto. Al hombre se le imputaron los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado. Fue cobijado por medida de aseguramiento en centro carcelario Pedro José Trujillo Pérez como presunto responsable de la muerte de la menor. Padres de familia del colegio La Normal pidieron justicia y reaccionaron ante las posibles rebajas por confesión que tendría el imputado. No es justo que un desgraciado se salga así, que tenga rebajo, eso fue un feminicidio, eso es con todas las de la ley, eso no es, nosotros como padres nos sentimos burlados. Al tiempo que se realizaba la audiencia, Bucaramanga le daba el último adiós a Nicol Valentina con una multitudinaria caravana hasta el cementerio de Las Colinas.